La jornada de vacunación contra el COVID-19 continúa llevándose a cabo en hospitales públicos con la aplicación de la COVID-Shield donada mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Estamos y seguimos vacunando. Y vemos todos los días, porque recibimos mensajes, cartas que nos cuentan la experiencia de la vacunación desde todos los departamentos donde ya hemos estado vacunando, inmunizando, protegiéndonos. Gracias a Dios hemos podido contar con su gracia y de su mano y para su gloria con esas vacunas que hoy aplicamos a todo el que quiera vacunarse. Y lo hacemos con respeto y lo hacemos como hemos aprendido, con amor, sabiendo que servir al pueblo y servir a todo el que necesite proteger su salud. Rosario Murillo, vocera del gobierno, brindó detalles del calendario de vacunación para este fin de semana. Mañana sábado vamos a estar aquí en Managua, en el centro comunitario en Lina del Carmen Lau, y en el centro Pedro Altamirano, y en Tipitapa, en el hospital primario de Holanda Mayorga, y en Ciudad Sandino, en el hospital primario de Nilda Patricia, y en Madrid, los compañeros nos contaban cómo han estado preparándose, recibiendo, donde va anunciándose que llega la vacunación, se recibe a los trabajadores de la salud, a los médicos, a los que llevan la dosis de estas vacunas que gracias a Dios hemos recibido y estamos en todas partes aplicando a quienes lo soliciten y lo necesiten. Estamos en Somoto, centro de salud Jairo Bismarck Moncada, estamos en Somoto, en la consulta externa del hospital Juan Antonio Berénes Palacio, en Cusmapa, Madrid, en la Casa de Atención a Personas con Necesidades Especiales, en Las Habanas, en el centro de salud Silvia Ferrufino, en San Lucas, Eros y Mártires, centro de salud en Totogalpa, Ernesto Che Guevara, centro de salud en Yalagüina, centro de salud Coronel Santos López, estamos en Palacahüina, Miguel Ángel Ortiz, centro de salud Airemenese, en Telpaneca, centro de salud, Salud Julio Martínez, y en San Juan de Río Coco, hospital primario Luis Felipe Moncada, el día de mañana, sábado 17 de abril, con la gracia de Dios, desde las 9 de la mañana, aplicando las vacunas que nos protegen, es la primera dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.